Bueno, ¿saben quién es Loreto Arenillas? Ni yo sé quién es, de puta casualidad sé quién es. Ya la trajimos una vez a la furia. Es del grupo parlamentario de Más Madrid. Diputada, creo que es. Que hace un tiempo le dio por ponerse en Instagram a hacer, pues, hacer tiktoker. Dieron ganas de hacer videos combatiendo el machismo, según ella, claro. Y a mí me parece curioso porque Más Madrid están como muy perdidos con todo esto, ¿no? Como que la lucha feminista se la tiene medio atribuida Podemos. Y un poco el PSOE también, bueno, el PSOE y Podemos. Y claro, como que Más Madrid está ahí un poco, sí, sí, lo que tú digas, lo que tú digas. Y están queriendo buscar en Más Madrid algún referente que les pueda valer, creo yo, que les pueda valer como referente feminista de Más Madrid. Y esta mujer, yo creo que en el fondo se muere de ganas de que algún día, en un mundo utópico y paralelo, Más Madrid gane las elecciones, aunque sea de coalición, y la puedan poner a Loretta Arenillas, a Loretta Arenillas le encantaría ser Irene, ser la ministra de Igualdad, creo yo. ¿Qué pasa con esta señora? Pues, que da mucho cringe. Cuando se puso a hacer tiktoks, yo le dediqué una sección en La Furia contestándole, en dos minutos, o sea, yo durmiendo le contesto en dos minutos, la gilipollas que ya pasa horas planificando decir. Y ahora, bueno, se ve que empezó a dar los mismos discursitos que de Irene, estos de por Juana Rivas, por María Sevilla, por María Salmerón, por Irune Costumero. Eso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso que lo hace todo el tiempo, Irene. Loretta Arenillas, como digo, ahora se dedica a hacer discursitos feministas, de que un maldito no puede ser un buen padre y ponerse a nombrar a mujeres secuestradoras de sus hijos. Pues veamos a quién es nombre. No puede ser un buen padre, lo saben los hombres, lo sabemos las mujeres, y lo sabe cualquier persona con sentido común. Si pegas o malditas a una mujer, no puedes cuidar de un hijo o de una hija. Ahora solo falta que las instituciones y el Poder Judicial incorporen medidas de protección a las mujeres que sufren estas violencias. Por eso queremos hacer un llamamiento a los hombres, a los padres, a los abuelos, a los amigos, a todos aquellos hombres que no malditan, para que se sumen a esta condena, para que sigan con nosotras en el movimiento. A todos los hombres que no malditan, o sea, la mayoría, el 99,8% de ellos, ¿no? Feminista, para que señalen la violencia vicaria y cualquier tipo de violencia machista, que no se dejen arrastrar por la ola reaccionaria de la derecha, que negando estas violencias nos pone en peligro. Para acabar con esta lacra hace falta el compromiso firme de... No, no las ponen en peligro a ustedes, les ponen en peligro sus chiringuitos, que para ustedes es lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que esos chiringuitos no le aplica a todas las mujeres, le aplica a ustedes nada más, ¿sí? A las otras mujeres lo que les están haciendo es cargarles la vida. A las mujeres normales, de buenas intenciones, les están cargando la vida. Porque evidentemente si tenés una oleada de mujeres que encuentran en las instituciones la impunidad total para cometer denuncias falsas, secuestros parentales, etc., lógicamente va a haber una reacción por parte de los hombres de verse asustados por esta realidad. Y como los hombres, como ningún no ser en este planeta puede ver el futuro, no sabe qué lo espera con esa mujer que acaba de conocer en un bar y van cagados, van con miedo. Y yo lo entiendo. Y eso nos afecta principalmente a los hombres y sus hijos. Pero secundariamente nos afecta a todas las mujeres de bien, a todas las mujeres normales, que nos pone la vida cien veces más difícil porque estas señoras quieren proteger sus chiringuitos. Que todos los hombres y todas las mujeres empujemos juntos y juntas para condenar lo que le ha pasado a Juana Rivas, a Patricia González, a Rocío Carrasco, a Beatriz, a María, a todas las madres que están pasando por este calvario sin que las instituciones, tampoco las de Madrid, estén dando soporte a las mujeres que están pasando por este tipo de... Ha mencionado a tres personas específicamente, sí. Ha mencionado a Juana Rivas, ha mencionado a Rocío Carrasco y ha mencionado a Patricia González. Que Patricia González lo más probable es que ninguno sepa quién es. ¿Qué es lo que les ha pasado? Porque dice, lo que les ha pasado a Juana Rivas, a Rocío Carrasco, no sé qué. Rocío Carrasco puso unas denuncias que no fueron a ningún sitio porque no se podían probar los hechos y luego le hicieron un documental entero, una docu-serie tratando a su expareja y padre de sus hijos de maltrador y acto seguido denunciando hechos que no estaban recogidos en la denuncia. Esto es lo más curioso del caso de Rocío Carrasco, ¿sí? En el caso de Rocío Carrasco, que para ponerlo un poco en contexto a la gente que sea de Latinoamérica, Rocío Carrasco es una personalidad de la televisión de acá de España, por ser la hija de Rocío Jurado, una cantante súper importante acá en España y que era la hostia. Pues tuvo esta hija, que es una pobre desgraciada, que puso una denuncia contra su expareja. En la denuncia contra su expareja denunciaba hecho A, hecho B y hecho C. La denuncia no fue a ningún lado. Y después hicieron una docu-serie donde supuestamente denunciaban de forma mediática aquellos hechos que no habían sido condenados por la justicia. Y los hechos que denunciaban en la docu-serie no eran hecho A, hecho B y hecho C. No se correspondían con la denuncia que anteriormente había puesto Rocío Carrasco. No, eran hechos X, Y y Z, nada que ver. Eso le pasó a Rocío Carrasco, que pese a no tener ninguna evidencia real sobre lo que dice haber vivido a manos de su expareja Antonio David Flores, le han hecho en uno de los medios de comunicación más importantes del país una docu-serie entera poniéndola de víctima. ¿Qué es lo que le ha pasado a Juana Rivas? A Juana Rivas la habían condenado a cinco años por secuestrar a sus dos hijos. Le rebajaron la pena a dos años y medio. Luego le consiguieron un indulto parcial que otra vez cortaba esa pena de dos años y medio a un año y pico, por lo cual ya no tenía que ingresar en prisión. Le intercambiaron la patria potestad de sus hijos por no sé qué mierda de trabajo comunitario o algo por el estilo, por lo que ahora esta mujer que secuestró a sus hijos y los alejó de su padre, de su familia paterna, puede volver a tomar decisiones sobre la vida de sus hijos. Y además, a todo esto hay que sumarle que durante la tenencia de Juana Rivas de sus hijos se comprobaron indicios de abusos sexuales a uno de los hijos. Esto hubiera pasado a manos del padre y jamás, jamás, primero lo hubieran condenado a tan poco y jamás le hubieran reducido la pena y jamás le hubieran conseguido un indulto. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es lo que le pasó a estas mujeres? Y ahora voy con otro caso, con el de Pazesia González, que este es el que probablemente mucha gente no conozca. Por cierto, Veroni Crazy nos mandó un nuevo superchat. Muchísimas gracias, Veroni Crazy. Sos lo más. Dice, Rosito también denuncia a su hija y lleva una década sin ver a sus hijos. No está preparada para hacerlo. Rosito Carrasco además es un caso muy curioso porque justamente denuncia a su hija, remete con su propia hija. Dice que la hija está manipulada por el padre para estar en contra suya. Cosa que recordemos, a la inversa no pasa, no existe. Cosas que no pasan, hoy en cosas que no pasan. Por eso todo este programa es de cosas que no pasan, porque todo va relativo a eso. Vamos a ver ahora el caso de Patricia González. ¿Quién es Patricia González? Patricia González es esta señora. Condenada a dos años de cárcel, una madre de infancia libre por sustracción de menores. Efectivamente, infancia libre. Esta era una de las madres de la asociación que presidía María Sevilla. María Sevilla, espero que sepan quién son. ¿Quién es, no? Si son frecuentes en este canal. Pues bien, la mujer que recurrirá a la sentencia alega que su hija sufría abusos. Recordemos que ninguno de estos abusos, de las denuncias de las madres de infancia libre, jamás se comprobaron y por tanto tampoco se condenaron. Eran presuntos abusos. Curiosamente, hechos siempre con informes de los mismos psicólogos. Y que además eran psicólogos que, por un lado, a veces, psicólogos y médicos, que a veces interponían directamente ellos las denuncias, para que sea menos sospechoso de que no denuncie a las madres. Y en otros casos, sencillamente, se limitaban a poner en los informes, en los informes, la madre refiere que Pepito sufría esto, esto y esto, que el niño ahora tiene este, este, este y este síndrome. Eran médicos y psicólogos que hacían informes sin haber visto ellos al niño, sin haber visto a los menores, viándose únicamente de las palabras de la madre. Esos son los informes que tiene esta gente. Pues bien, por cierto, Patricia es esta. El juzgado de lo penal número 11 de Madrid ha condenado a Patricia González, la segunda madre de la Asociación Infancia Libre, detenida en 2019, a dos años de cárcel y a cuatro años de inhabilitación del ejercicio de la patria post-estad por sustracción de menores. El juzgado considera aprobado que se ocultó con la hija en el municipio madrileño de La Abrera. Esto está súper cerca de mi casa, además. Entre octubre de 2017 y mayo de 2019, cuando fue localizada por la policía. Durante ese tiempo, el padre no supo nada de la menor ni tuvo ningún contacto con ella. González alegó que la alejó de su padre para protegerla porque sufría abusos de sexo. Según lo confesó la menor, unas acusaciones que nunca fueron probadas judicialmente y que el padre niega. La niña, que ahora tiene 12 años, vive con él desde el arresto de su madre, a quien lleva dos años sin ver. La mujer recurrirá a la sentencia. González fue la segunda de las madres de infancia libre cuyo nombre se hizo público tras ser detenida en 2019. Su arresto se produjo un mes y medio después del de María Sevilla, la presidenta de esta organización, cuyas integrantes solicitaban protección para los menores que... Bueno, esto es en lo país, ¿sí? Lo país. Cuyas integrantes solicitaban protección de los menores que sufrían abusos y maltrato intrafamiliar. Me encanta porque además lo país está haciendo lo mismo que estaba siguiendo Loreto Rodríguez recién en el vídeo, que está tal gente que nunca fue condenada de maltrato. O sea, yo soy un padre de estos y tengo mucho dinero y los denuncio uno por uno, ¿eh? Patrick Ojota dice, es muy orgullano. Eligen a las peores criminales y las transforman en santas. Se trata de socavar la moral del pueblo por medio de injusticias. Nunca más acertado, Patrick. Es que aterrizadísimo tu comentario. De hecho, me estoy viendo tentada de buscar otra noticia sobre Patricia González, pero que no sea de un medio tan... tan... tan parcial. Vale, este puede llegar a molar más, ¿eh? Te digo. Veamos si este da más información. Porque yo tengo más información en este caso, pero no lo tengo fresco, lo tengo muy viejo y no me acuerdo los detalles. Por lo tanto, sé que los del país, se están manipulando mucho la información, pero no sé exactamente cómo contrastarlo si no pongo otra noticia. Ojito. Le acusa el fiscal, ¿no? Le acusa de un delito de sustracción de menores por tenerla sin poder ver a su padre y sin escolarizar. Este es otro detalle que en lo país no te contaban. La Fiscalía de Madrid ha pedido tres años de prisión para Patricia Alicia González Arribas por un delito de sustracción de menores al haber ocultado a su hija durante más de un año y medio, un tiempo en el que estuvo sin escolarizar y sin poder ver a su padre, Daniel, y Aguirre. La Policía Nacional las localizó en una finca usada de infancia libre. La organización investiga ante la posibilidad, descartada finalmente por la Fiscalía, de que estuviera dedicada a actividades como la atribuida a González Arribas. El escrito de acusación recuerda que la imputada tuvo una hija nacida en agosto de 2008 y que tres años después, un juzgado de Madrid dictó sentencia firme de divorcio de mutuo acuerdo en la que se acordó que la patria potestad fuera compartida entre los progenitores, estableciendo un régimen de visitas de la menor con el padre de fines de semana alternos con pernocta y periodos vacacionales por mitad. Pese a ello, en octubre de 2017, la acusada, con ánimo de alejar a la menor de su padre y desvincularla totalmente del progenitor paterno y apartarla definitivamente tanto de él como del entorno familiar de este, se llevó a su hija del domicilio en el que residían en Madrid y del centro escolar al que acudía. Así, consiguió mantener oculta a la menor de su padre en un domicilio de la alcoolidad de La Cabrera y sin escolarizar, evidentemente. Por tanto, desde el mes de octubre de 2017 y hasta el 11 de mayo de 2019, fecha en la que fue encontrada la menor, la acusada mantuvo a la menor totalmente apartada de su ámbito familiar y de su entorno, sin tener ningún tipo de contacto ni relación con su padre. Al día siguiente de ser localizadas, un juzgado prohibió a la acusada comunicarse o acercarse a la menor hasta que hubiese una decisión definitiva de la justicia sobre la causa penal abierta contra ella. La detención de la acusada se produjo después del arresto de la presidenta de Infancia Libre María Sevilla, contra la que también ha actuado la Fiscalía. Desde la coincidencia de varios casos, el Ministerio Público descartó recientemente que la asociación pudiera ser considerada como una organización ilícita y consideró que los delitos debían de perseguirse individualmente. Entre ellos, la sustracción de menores por la que ahora se acusa a González Arribas. La pena reclamada finalmente a este medio, camino de lo que permite el Código Penal. El artículo 259 del progenitor que sin causa justificada para ellos sustrajer a sus hijos menor será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años en la habilitación especial para el ejercicio del derecho a la patria potestad por tiempo de 4 a 10 años. Bien, tampoco dar un montón de información, pero sí que ya dista bastante de la versión que te dan en lo país. Pues, a ver, una cosa que yo quiero mencionar que no lo están refutando en el mundo, pero yo quiero mencionar que es que hay un montón de niños a los que obligan a declarar en los juicios o los que obligan a declarar frente a asistentes sociales, etcétera, que redactan luego informes. Por ejemplo, sin ir más lejos, el hijo de María Sevilla. El hijo de María Sevilla fue obligado a declarar. Creo que había sido así. Y también el caso de los hijos de José Manuel Ortiz y Verónica Saldaña, que a día de hoy todavía siguen secuestrados a manos de su madre, ya localizados en Suiza, pero aún en manos de su madre. Estos niños, por ejemplo, fueron a declarar, les hicieron una cámara GESEL, que es un proceso súper exhaustivo y casi traumático para los niños, donde se los pone. Básicamente una cámara GESEL es una sala donde en el medio hay como en las salas interrogatorias de la policía hay un cristal, ¿sí? Y de este lado del cristal están, pues, los abogados de las dos partes, está el juez, está el fiscal, toda la gente que tiene que decidir. Y de este lado es una sala condicionada para niños con juguetes, con mesas, con colores, con dibujos, con tal, donde entra una psicóloga, un trabajador social, etcétera, a hablar directamente con el niño a solas, mientras que por la otra parte se está viendo lo que sucede. Bueno, estos niños pasaron por una cámara GESEL. En la cámara GESEL se determinó una posible instrumentalización por parte de la madre, porque estos niños, por ejemplo, sí que relataban a vos por parte del padre, decían, no, es que mi papá me pegó aquí, por ejemplo. Pero en cuanto le empezaban a preguntar sobre la situación, sobre las circunstancias, sobre el contexto, los niños no sabían qué responder. Los niños decían, por ejemplo, les preguntaban, ¿fue durante el día o durante la noche? No me acuerdo. ¿Fue dentro o fuera de casa? No me acuerdo. En una de las preguntas que le hicieron era, ¿estabas vestido o desnudo? Y el niño dice, ¿vestido? Ah, no, no. ¿Qué era lo que tenía que decir? Ah, no, desnudo, desnudo. Niños instruidos para declarar contra sus padres, tío. Esto es puro distópico, pero esto pasa. Y estas noticias evidentemente no lo recogen. Evidentemente no lo recogen. No, es que la línea declaró contra el padre. A ver, poneme el contexto encima de la mesa. Pero ya sabemos cómo funcionan los medios, ¿no? Verónica Crazy, otra vez con un súper, súper chat, se pasa Verónica Crazy. Dice, recordemos que tanto Patricia como Verónica, ambas imputadas, recibían indicaciones para huir de la misma María Sevilla. Evidentemente. Porque Patricia directamente era integrante de Infancia Libre. Sale en esa foto con la remera de Infancia Libre, la asociación Infancia Libre. Pero, Verónica Saldaña tuvo, tuvo, se vio obligada a secuestrar a sus hijos después de que Infancia Libre hubiera sido presuntamente desmantelada como asociación. Sin embargo, sí se sabe, de hecho, por parte de la propia María Sevilla que le preguntaron, habló que sí conocía a esta mujer y que había hablado con ella. María Sevilla en términos particulares asesoró a Verónica Saldaña sobre cómo secuestrar a sus hijos. O sea, las dos instruidas por María Sevilla. Esa mujer a la que ahora indultan. En fin, cosas que no pasan.